Este año más que duro que no se hace Siente el vuelo al amanecer Me espera un otro día por vivir sin ti En este polo ambiente te veo tan diferente La gente pasa y más siempre está igual Y el ritmo de la vida me parece mal Si querés seré cuando estás tú Si querés seré cuando estás tú Sin ti sea cuando estás tú No hay nada más difícil que vivir 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 No hay nada más difícil que vivir